el pasado de mercedes benz está estrechamente ligado con las berlinas desde el ssk hasta la actualidad la firma de la estrella ha sido considerado uno de los referentes en lo que a modelos de tres volúmenes se refiere pues bien ahora el futuro de la marca de stuttgart está directamente ligado con la electrificación la misma que se une a ese concepto primigenio de modelos de alta representación con el protagonista del vídeo de hoy que no es otro que el ecue que tengo aquí a mi lado y que hoy en el periódico de la energía canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa para recibir todas nuestras notificaciones vamos a probar en su versión más racional el 350 un vehículo del que te vamos a descubrir todos sus detalles ya mismo siendo justos el mercedes benz eq es la segunda berlina cero emisiones de la marca tras el eqs modelo del que bebe en numerosos detalles principalmente enfocados al diseño pero en un formato lógicamente más compacto mide 4,94 metros de largo por 1,93 de ancho y 1,51 de alto por lo que podría ser un rival directo de los porche taycan o audi e-tron gt pero con un toque menos deportivo y es que estas cotas las presenta en un diseño elegante con líneas muy fluidas que juegan un papel importantísimo en la aerodinámica no en vano cifra un coeficiente cx de sólo 0,22 de los más bajos del sector que complementa con detalles como la parrilla carenada los tiradores enrasados o estas llamativas llantas de estilo carenado también de 20 pulgadas que eso sí forman parte del paquete amg opcional y cuestan además 1.235 euros por cierto hay un detalle súper llamativo de este mercedes benz eq e y está relacionado con esta zona os lo digo porque el capó está sellado y nos dice la marca que los únicos autorizados para abrirlo serían los propios mecánicos de mercedes pero quizá llegados a este punto muchos penséis de acuerdo y entonces por donde lleno el líquido del limpia para brisas pues veis esta abertura de aquí no no es la toma de carga que esa se sitúa en el paso de rueda trasero derecho sino que si hago así se abre y podemos verter nuestro líquido limpia para brisas para llenarlo una medida súper ingeniosa para finalizar con el tema de opciones si quieres configurar un eqe al gusto podrás hacerlo sin ningún tipo de problema pues como buen modelo premium te puedes perder en el mar de opciones que ofrece ya sea desde llantas de aleación hasta tapizados interiores iluminación ambiente asistentes a la conducción todo para ofrecer una experiencia cliente única incluyendo las pinturas para la carrocería algunas de ellas firmadas por el departamento exclusivo manufacturer de puertas para adentro este eq es un calco del eqs que lejos de sonar a crítica es una alabanza en sí mismo porque pues porque hay pocos coches eléctricos en la actualidad que estén también construidos como esta berlina media sobre todo además si equipamos el paquete interno amg que es el que equipa esta unidad pero si hay un punto que destaca de esta berlina es la digitalización sobre todo porque además en las dos pantallas que tenemos utilizamos tecnología o led que tiene un contraste excepcional empezamos detrás del volante tenemos un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con un sinfín de información tenemos muchísimas muchísimas pantallas el que manejar mediante el comando táctil situado en el volante y a simple golpe de vista tenemos todo lo que nosotros requiramos pero el gran protagonista es el monitor central dispuesto verticalmente con 12,8 pulgadas con esa tecnología o led y con un manejo excepcional eso sí cuenta con muchísimos menús y dado que aglutina todas las funciones del vehículo probablemente para algunos usuarios sea un poquito engorroso al principio adecuarse a él pero cuando ya has pasado ese periodo de aprendizaje la verdad es que es muy intuitivo cuando estamos en marcha tenemos un avanzado sistema vocal que responde al comando de mercedes y que nos permite realizar diferentes funciones como cambiar la emisora bajar o subir la temperatura e incluso dirigirnos a un punto de la navegación por cierto la navegación tiene la opción de tener realidad aumentada proyectando imágenes gracias a las cámaras del exterior en la propio monitor central y ayudándonos en este caso a poder circular de una manera más segura en esta línea de abajo ya finalizó tenemos una línea de botones que también son táctiles en el que destaca uno y es este recuadro que tengo aquí y que tiene un lector de huella digital con el que al estilo de los smartphones nos permite acceder de manera rápida y directa a los diferentes perfiles de usuario que vayan a manejar este eqe el entorno digital se completa con un head up display ultra avanzado con un amplísimo número de informaciones y con una pantalla a todo color y dentro de unos meses estará disponible la gigantesca pantalla mbooks y per screen que sumará un tercer monitor frente al copiloto como ya hace el eqs para finalizar con algunas de sus opciones no podemos dejar de mencionar el sistema de sonido firmado por burmester que pese a costar 1.400 euros convierte el habitáculo en una sala de conciertos respecto a la habitabilidad más allá de ofrecer unos estupendos asientos delanteros sobre todo con la configuración deportiva de nuestra unidad tenemos una zona trasera amplísima gracias a los 3,12 metros de distancia entre ejes así los ocupantes se aseguran un confort excepcional para las rodillas mientras que para la cabeza es algo más limitado dada la caída del techo exterior por anchura mejor viajarán 2 que 3 como es lógico tenemos elementos de confort de alta categoría como es en este caso el climatizador individual de cuatro zonas para que los ocupantes tengan el mayor confort climático si nos centramos en el maletero los 430 litros que cubica se nos antojan algo pequeños para una berlina de estas dimensiones tiene unas formas regulares eso sí que son fáciles de aprovechar a lo que suma además un doble fondo bastante práctico para guardar por ejemplo los cables de carga en marcha es donde notamos el savoir-faire de mercedes en lo que a calidad de rodadura se refiere y es que este ecu es una auténtica alfombra voladora sobre todo sobre todo si montas de manera opcional la suspensión neumática airmatic que tiene nuestra unidad y que nos permite regular de manera adaptativa los amortiguadores en función del programa de conducción escogido para siempre tener el mayor confort disponible además puedes montar también de manera opcional el eje trasero direccional ambas cosas cuestan conjuntamente unos 3000 euros aproximadamente pero si quieres un coche perfecto para rodar son indispensables además el eje trasero direccional tiene un ángulo de giro de hasta 10 grados es uno de los mayores del segmento una auténtica barbaridad como se acaba convirtiendo en un pequeño coche pese a sus 5 metros de longitud sobre todo cuando circulamos por ciudad porque el radio de giro de esos 10 grados es en sentido contrario lo cual nos permite aumentar la maniobrabilidad y cuando vamos en carreteras secundarias o intentando realizar una conducción un poquito más dinámica el coche parece tener menor batalla y es espectacular como os digo el hábitat natural de este que es sin duda la autopista porque ahí es donde va a mostrar todo su confort aunque es un vehículo que no le hace demasiados ascos a las carreteras reviradas porque se muestra bastante ágil cierto es que la dirección podría comunicar un poquito más y que bueno pues podría tener menos peso porque estamos hablando de un coche de prácticamente 2,4 toneladas de peso que es mucho aunque tampoco nos sorprende demasiado en un vehículo eléctrico de estas características en lo que a rendimiento se refiere tenemos la versión 350 que para nosotros es la más equilibrada porque además se sitúa justo en el medio de las opciones disponibles tenemos un escalón por debajo y dos por encima ambas ya firmadas por el departamento deportivo AMG en el caso de este 350 tenemos un único motor trasero de 292 caballos y 565 newton metro de par que bueno pues tiene un rendimiento la verdad es que bastante bueno tiene un empuje bueno contundente eso nos permite acelerar de 0 a 100 en unos 6,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora que ya es más que suficiente como os digo se le nota cierto empuje la verdad es que está muy bien y seguramente no sé si habéis oído también nos simula un ligero sonido para bueno pues parecer que tenemos un poquito más de rendimiento pero lo importante sin duda es el consumo ¿por qué? pues porque está en línea con esa gran eficiencia con esa gran eficiencia aerodinámica que Mercedes ha intentado implantar en este EQE y eso se nota sobre todo cuando podemos realizar un largo viaje ¿por qué? pues porque de normal te vas a encontrar este EQE 350 homologa un consumo medio de 16,1 kilovatios hora a los 100 que es una cifra ligeramente complicada de conseguir normalmente te vas a estar moviendo en el entorno de los 20 kilovatios pero si eres muy eficiente vas seguramente a poder conseguir un consumo también de unos 17 es 17 medio 17 alto lo normal es que te estés moviendo en el entorno de los 20 kilovatios y eso con una batería de 90,4 kilovatios hora de capacidad pues te va a permitir rodar más de 450 kilómetros lo cual está muy pero que muy bien de hecho nosotros ahora mismo estamos moviéndonos en casi los 200 kilómetros que hemos realizado con el vehículo en los 19 kilovatios y estamos haciendo una proyección exactamente de 500 kilómetros está lejos de los 633 kilómetros que homologa Mercedes con esos 16,1 kilovatios pero la verdad es que ya te va a permitir tener un una mayor holgura sobre todo para viajar y una mayor tranquilidad cuando realices un largo viaje y tengas que parar otra de las ventajas es que este ecu lo vas a poder conectar en tomas de corriente continua de 170 kilovatios lo cual te va a permitir llenar el 80% en poquito más de 30 minutos 32 más en media horita vas a tener el coche completamente bueno al 80% cargado en corriente alterna vas a tener dos opciones la que viene de serie monta un cargador embarcado de 11 kilovatios pero por unos 1.400 euros vas a poder montar el cargador embarcado de 22 kilovatios y eso te va a venir muy bien cuando tengas puntos de carga con esa potencia en marcha también vas a poder cargarlo lógicamente como otros mercedes como ya lo probamos con el eqv o con el eqa de los que os dejamos las pruebas por aquí arriba tenemos diferentes niveles de retención de la energía en las fases de frenado que se manejan con las levas situadas tras el volante tenemos 4 el de plus que no regenera el de que es una recuperación normal el de menos que es una recuperación intensa y con la que podemos realizar una conducción de un solo pedal y si lo mantenemos presionado el de auto con el que el vehículo realiza una recuperación inteligente está bastante bien logrado y además el tacto del freno no llega a ser tan 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 esponjoso como en muchos otros eléctricos y eso nos gusta bastante para finalizar no podía dejar de hablaros de el apartado de la seguridad y es que lógicamente un coche de estas características pues puede tener una seguridad elevadísima pero antes perdón que se me había olvidado tenemos varios modos de conducción que se seleccionan mediante el modo dynamic tenemos el eco o el efficient el eco el confort el sport y el individual con el que podemos variar los diferentes parámetros del vehículo para hacerlo más reactivo o mucho más eficiente con el eco es con el que le vamos a lograr reducir el consumo al máximo y conseguir incluso rondar esos 17 kilovatios hora a los 100 que os comentaba ahora si vuelvo a la seguridad porque este coche ya no solo es que tenga un nivel de conducción semi autónoma 2 sino que yo os quiero destacar un elemento de seguridad que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es la luz digital light si sabemos ya que la tecnología led ha pasado a la tecnología digital pero es que es el primer coche en el que he podido comprobar que esa iluminación frontal me permite tener mensajes proyectados en la carretera de momento es un apartado completamente a legal en nuestro mercado porque no está regulado si es posible o no pero mercedes ya lo tiene y de hecho por ejemplo hay en algunas situaciones como cuando te estás acercando demasiado al vehículo que te precede aparece proyectado delante la imagen del vehículo o de la del asistente pero es que también tenemos en conjunción con el control de crucero adaptativo y con el sistema de guiado activo de carril un cambio de corrido de carril automatizado simplemente tenemos que darle al intermitente izquierdo o derecho mientras tenemos todo el compendio de asistentes a nuestra disposición y ver cómo el coche cambia de manera automática de carril y nos asiste la verdad es que es una auténtica maravilla lo que puede realizar este EQE en marcha llegamos ya al final de esta prueba con un modelo que al igual que ha pasado con el EQS supone un antes y un después dentro del segmento de los vehículos eléctricos porque pocos coches hay como este EQE que tengan una tecnología tan avanzada en el mercado actualmente quitando lógicamente peldaños superiores como el mencionado EQS y por qué no también el BMW i7 del cual tendremos una prueba dentro de poco eso ya os lo adelanto pero si quieres una berlina de casi representación un poquito más compacta con un rodar muy pero que muy confortable y sobre todo sin preocupaciones ni agobios en lo que autonomía se refiere este EQE es sin duda tu coche a elegir pero ojo no todo iban a ser buenas palabras porque como buen vehículo premium este EQE hay que pagarlo y es que para optar por este EQE 350 deberás tener ahorrados en tu cuenta 78.500 euros que es el precio que Mercedes estipula para empezar a hablar en esta versión eso sí son sólo mil euros más que el EQE de acceso el 300 con casi 90 caballos menos lo cual seguro que se nota si lo comparas con las versiones AMG el ahorro ya es de 30.000 euros en favor de este 350 pero también te tengo que decir que si quieres optar por la unidad que has estado viendo en este vídeo esos 30.000 euros te van a volar prácticamente a poco que le pongas todas las opciones que ofrece esta unidad qué te parece a ti es un precio que pagarías por esta berlina tan avanzada y ya con una despreocupación por la autonomía optarías por otras alternativas pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo en comentarios una vez como siempre espero que te has activado la campanita y sobre todo dado a like si te ha gustado lo que te he contado me despido ya de esta vídeo prueba hasta el siguiente vídeo ya sea contacto o prueba en el periódico de energía hasta la próxima cuídate y mantente conectado